Camaradas, ¿cómo están? Buen sábado. ¿Qué les parece si platicamos en esta ocasión de lo que se espera para los Juegos de Vuelta de esta noche, de los cuartos de final? Mañana hablaremos de los partidos entre Pumas y el equipo de Pachuca, las 12 del día, y por la tarde-noche, lo que haga Cruz Azul contra los Tigres. Así que por ahí de las dos y media estaremos generando ese comentario, y hoy en la noche también, después de estos dos partidos de sábado, pues ahí rebotamos opiniones. Puebla visitando a León, qué sorpresa del Puebla, porque aunque venía progresando en la eficiencia de su funcionamiento, el Puebla también era un equipo de altas y bajas, pero ha jugado con el corazón en la mano y con muy buenos hábitos futbolísticos en la ida para pegarle al equipo Esmeralda, que ahora va a casa. ¿Qué es lo que no le puede pasar a León? Que se desespere, porque sí es cierto que de pronto resurgen estas dudas sobre si tiene la capacidad del empaque en cuanto a mentalidad para aguantar este rol de súper favorito, porque ha jugado mucho mejor que el Puebla, pero no solamente este semestre, sino los últimos dos años. Así que no se debe desesperar, el equipo Esmeralda tiene que estar muy atento atrás y luego, una vez que tenga la pelota en campo del rival, en campo del Puebla, que creo que va a ser dominante en ese sentido, va a tener mucha mayor posesión, pues hacer simplemente lo que este equipo normalmente ejecuta con mucha precisión, técnica en velocidad de sus jugadores, transiciones rápidas, encontrar los espacios, jugar práctico, darle la pelota a Montes, habilitar a Mena, que Gigliote no las falle, la incorporación de Navarro, de Meneses, vamos a ver a quién elige Nacho Ambriz. Y el Puebla no tiene absolutamente nada que perder, así es que yo veo un partido de control, de cerrar espacios, de estar muy ordenado, de esperar que el reloj transcurra para agregarle un poco de nervio a esta situación que pasa de pronto por el equipo Esmeralda y su entorno. Pero de que la calidad y la capacidad está del lado de los de Nacho Ambriz, no hay ni la menor duda. Varios escalones arriba, pero una cosa es vivir de lo que hiciste y otra cosa es demostrarlo en una noche determinante para este plantel. A ver qué tanto manejan la presión y qué tan bien puede jugar el Puebla, que no puede dejar de pensar en tener los contraataques. Así vemos el partido clavado con un león con la pelota y un equipo poblano esperando que el partido se pueda hacer un poco viejo. Y en el clásico del fútbol nacional, yo creo que Chivas, después de este resultado y del segundo tiempo, eleva un 25-30% sus probabilidades de acuerdo a lo que pensábamos todos antes del juego contra Necaxa, donde Guadalajara está prácticamente para muchos desahuciado. Le gana Necaxa, que fue una decepción, y hace un muy buen segundo tiempo en casa. Bucetich se atreve, arriesga, manda los cambios y consiguen esta ventaja, que creo que puede ser muy importante en la parte de la mentalidad. Porque si alguien sabe manejar el tablero de ajedrez, es Víctor Manuel Bucetich en Liguillas. Y este gol puede ser muy importante, ya lo veremos. Yo creo que no va a ser más de un gol a diferencia entre estos dos a la hora de sumar globalmente los marcadores. Ahí se las dejo. Creo que Chivas tendrá que hacer un juego de mucho control en el medio campo. No se puede tirar atrás, no puede depender de ese golecito. Tiene que retar la parte más vulnerable de la América, que es el sector defensivo, con esas transiciones muy veloces, con esos mano a mano que pueden hacerle daño a los jugadores americanistas. Y del otro lado, bueno, pues aprueba la grandeza de un equipo que ciertamente no ha sido totalmente cierto en sus propósitos esta temporada, por lo que ustedes quieran. Altas y bajas, lesiones, sobre todo lesiones. El piojo difícilmente ha repetido alineaciones. Así que hoy voy a poner el ojo en el joven Córdoba, que podría graduarse, tener un crecimiento importante en una llave vital contra un rival que es el más importante para América. Creo que hoy Córdoba tiene que hacerse responsable de ese talento que tiene. Veremos si utilizan a Viñas, que ha sido un referente muy importante a la hora de encontrar los goles cuando el equipo no genera tanto volumen de juego. Creo que en el primer tiempo de la ida, Gudiño salvó a las Chivas, pero en la segunda parte Guadalajara le dio un manotazo de autoridad a este tablero que vamos a ver cómo maneja Víctor Manuel Bucetich. Con muchos peones, ciertamente, pero no es tan inferior uno a uno, hombre por hombre, el plantel de las Chivas. Y ya vimos que cuando de pronto se encuentran, cuando hay estas pequeñas sociedades, cuando juntan las líneas, es un equipo dinámico que resiste y que le presenta cara a cualquiera. Ya veremos América o Chivas, León o Puebla. Yo creo que esta noche podría pasar el León y creo que Guadalajara podría estar consiguiendo un resultado sorpresivo. Sí, sí lo es, sí lo sería definitivamente para mí, por lo que presentaron toda la temporada ambos en promedio, aunque ya sabemos que, como se está contando ahora con mucho realismo, suele ser que la liguilla nos presente cosas muy novedosas. Cambio y fuera, nos saludamos en la noche. Un abrazo, camaradas. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.